¡Lulú! ¡Lulú! ¡Está bien pasado! ¡Todavía! ¡Ven! ¡Que se oye de la contra! ¡Palo, boludo! Yo lo vi adentro. ¡Estaba viendo todo! ¡Ay, Nico, Nico! ¡Ay, la cabeza! ¡Nico, ¿por qué te vas acá? ¡Está! ¡Está muy acá afuera el arquerón! ¡Está, está, está, está! ¿Quién voló? ¿Quién voló, che? ¡Está, no sabía de qué se hizo el volante! ¡Ay, lo que es un mirante así! ¡Ay, no, no!